Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Alejandro Rubio. Estamos en el octavo día aquí en el pueblo de Tierra Blanca, municipio de Tepetcintla, en el estado de Veracruz. Y bueno, este es el octavo día aquí en Tepetcintla. Bueno, que generalmente así de todo esto. Y bueno, con esta vista que tenemos ahorita, porque nos llega un olor rico así de, ya se me olvidó la planta, pero bueno. Bueno, en este octavo día, que de hecho ya se cumple ya una semana, que llegamos aquí principalmente. Y bueno, con esta vista de este cerro que se ve, ya ven que hasta ahí sí llegan las nubes. Muchos van a decir que estamos como en el cielo, pero bueno, ahorita decimos más. Bueno, ya estamos aquí de vuelta, estamos viendo esto, que es como esta planta está bonita. Ay, también acá, yo creo que esas son papayas, creo, creo que sí, o pueden que me lo digan en los comentarios. Bueno, explorando ahora esta parte, de hecho, creo que si mal no recuerdo, este camino conducía a un arroyo. De hecho, el día de ayer fuimos, pero el arroyo se secó. De hecho, ya no es como un arroyo común, que caía agua dulce, agua limpia, o se puede decir como agua potable. A diferencia del parque de los, bueno, del parque de los dínamos, en, ahí en Veracruz. Bueno, ahí en la capital. Sí, sí. Bueno, ya me acaban de decir que tengo que tener mucho cuidado donde piso, porque aquí hay, bueno, por esta parte, excremento de caballo, se puede decir. Sí, les digo, cuando vengan aquí también hay que tener mucho cuidado por donde pisamos también. Y más aparte de que aquí se siente el calor. No, y es que hace rato estábamos, este, pues, limpiando un poco. Aquí, pues, aquí a diferencia no viene el camión de la basura, sino, pues, a veces lo rejuntan para ir limpiando. Y, bueno, pues, vamos a ver, vamos a darles esta toma de arriba, de cómo es. Bueno, creo que voy a poder darle.